Voy a cantarle a un amigo Voy a cantarle el corrido al señor Román Delgado Desde muy chico aprendió a navegar en la vida Siempre al lado de su padre y de su madre querida Tenía muchas amistades por todas las rancherías Cuidando tus animales por las riberas del río En su caballo jovero o en el valló tan querido Con su canción favorita de tu camino y el mío Con su caballo el toguín una carrera jugaba Era al moro de poncho, jugaron trescientas varas Gerardo y el adivino en esas fieras montaba Se dedicaba a sus vacas también a la agricultura Sacó adelante a sus hijos, a veces se las vio dura Con apoyo de su esposa no cabe la menor duda Cuando aprobaron su visa fue a los Estados Unidos Cuando se dio la noticia que nos dejó confundidos En un trágico accidente Román la había perdido Fueron varios los gonrones en el caudio cimental Se hizo un bonito homenaje, fue su última vez al VAT El aplauso fue tan fuerte que hasta el VAT se oyó sonar Ya les canté ese corrido con el cariño y agrado Pa' recordar a un buen hombre que respetó y respetado Aquí crecí en alta vista, su nombre es Román Delgado Gracias por ver el video